Se siente la tensión en la rinconada, ahora sí, listo, salieron al combate el grupo del clásico Mayon Business. Se queda Sio Yacov con salida lenta en el último lugar. Rápidamente Bombazo toma el comando, viene atacando Sónico por el lado exterior para el segundo y The Dodge. Se mete en el medio, The Dodge se va cabeza a cabeza con Bombazo en el tercero Sónico. En el cuarto Alcaraz, en el quinto viene Padel, seguidamente adelante Vermelo, a continuación Forchesco. Se queda Sio Yacov en el último puesto, del primero al último y aproximadamente unos ocho cuerpos pasan el primer cuarto de milla en 22 segundos. Un quinto está dominando Bombazo, al frente Bombazo viene atacando a Sónico, The Dodge. A continuación para el cuarto puesto Padel, seguidamente Vermelo con Alcaraz, del primero al sexto. Hay aproximadamente dos cuerpos cuando giran ya la última curva, entra en el emocionante recta en el clásico Mayon Business. The Dodge en el medio, afuera Sónico y adentro Bombazo, ya domina The Dodge. Abre un cuerpo de diferencia, atropella ahora Vermelo por fuera para el segundo. El caballo, The Dodge está al frente, la media milla en 45, se mantiene The Dodge con Robert Capriles. Aceder el paso, abre uno, abre dos, abre tres, va a ganar en forma. ¡Cuntundín del clásico Mayon Business! Parando, ganó The Dodge en el segundo Bombazo, en el tercero Forchesco, en el cuarto Vermelo, luego Alcaraz, Sio Yacov, Sónico. El último lugar para Padel, el tiempo final 71 segundos, tres quintos. La victoria para The Dodge en el clásico Mayon Business. Las yeguas tiraron mejor tiempo. Ahí está The Dodge con Robert Capriles, presentado por Germán Rojas. Se lleva el clásico Mayon Business de forma contundente. Ahí están los parciales, 22 segundos, un quinto o 22 clavados. La media milla en 45, dos quintos. El tiempo final en 71, tres. ¡Gana The Dodge! ¡Más comentarios! No más esperas para cobrar tus tickets ganadores. No más esperas cuando recargues y retires. No más condiciones en los límites de retiro y recarga. Escúchame bien lo que te voy a decir. Con Apuestas Royal, todo es automatizado. Recarga y cobre su dinero cuando quiera, como quiera y donde quiera. Impresionante, ¿verdad? Así, tal cual como lo escuchas. Disfruta de tipismo internacional con la aplicación número uno en la categoría de casino. Hipódromos en los Estados Unidos, te lo tengo. Los de Francia, te los tengo. Irán, te los tengo. Nueva Zelanda, Japón, Reino Unido, te los tengo. Además, puedes ver la carrera que apostaste en vivo en tiempo real. Todo esto en www.apuestarroyal.com o descarga la aplicación Ruleta Royal.